El doctor Benito Paredes Medregal ha sido electo presidente de la Corte Superior de Justicia de Erequipa para el periodo 2013-2014. Lo acompañará en la magistratura de la Odejima del Oro del Comité de Control de la Magistratura, Johnny Cáceres Valencia. Ya yo no estoy completando un periodo, sino estoy iniciando uno nuevo con un plan de trabajo que se ha presentado, que está en la página web, que se refiere a mejora de infraestructura, a mejores remuneraciones para los magistrados, que hoy día se ha declarado el Día de la Dignidad de los Magistrados. Día de la Dignidad de los Magistrados porque el tema de atentar contra sus remuneraciones afecta la independencia del Poder Judicial. La Asociación Nacional de Magistrados ha ganado un proceso judicial ante el Poder Judicial, ante un juzgado constitucional en Lima, donde se reconoce que a los magistrados les corresponde esta remuneración. Remuneración que no la hemos fijado nosotros, que la ha fijado la propia ley orgánica del Poder Judicial y que esta sentencia constitucional no ha hecho más que reconocerla. Y entiéndase que esto no es un momento, es simplemente el cumplimiento de la ley. Y el tema es simple, porque el Poder Judicial es un poder del Estado.